Con la vivienda inundada a la mitad, Herbert Ramos seleccionado de Fútbol Playa y su familia tuvieron que ser evacuados de la Barra de Santiago desde el sábado por la tarde, debido a las mareas altas que tienden con problemas a varios sectores costeros de El Salvador. Es una experiencia inolvidable que va a marcar mi vida, ver cómo entraban esas olas a mi hogar y destruía todo, se llevaba todo al paso, quebraba lo que encontraba y nos obligó a evacuar. Hasta el momento estamos residiendo en otra vivienda, esperando que den el aval y que bajen las alertas para cumplir en nuestra casa y ordenar lo que tenemos. Prácticamente se han destruido cocina, refri, televisores, camas y ropero, mesa. El negocio que teníamos prácticamente está soterrado a mitad, puertas y cuartos destruidos, esperando que baje la marea para hacernos cargo de volver a construir lo destruido. Lo que perdí en mi cuarto, cosas personales, papeles, el ropero que está destruido, la cama que está inundada, el tele que se me mojó. No, por el momento no he recibido ni ayuda, solamente la de los medios que me preguntaron cómo estaba y qué había pasado, nada más. No, en absoluto, no he recibido ninguna llamada, solo vi que la publicación del periódico que decía que iban a tomar cartas en el asunto, pero me dejaban en segundo plano, nada más. El profesor no me preguntó cómo estaba mi situación y que mis compañeros habían sufrido pérdidas y yo le dije que solo de mi parte me había destruido la casa. Solamente eso le comenté. Su hermano Francisco Ramos contó acerca de cómo se vivieron los momentos del fuerte oleaje. No, esto, yo aproximadamente voy a cumplir 30 años y jamás había visto lo que es esto, jamás había visto que entrara una marea, pero lo más a bañar las paredes de la casa, pero esto ha sido impensable, jamás pensamos en esto. La marea, la marea grande nos ha rellenado de arena, nos ha dejado cubiertos casi a la mitad lo que son las casas y aquí es el problema, el trabajo que va a haber en sacar toda esta cantidad de arena. Juan Francisco Peñate, dirigente de la FESFUD, aseguró que este jueves llevará a la mesa del Comité Ejecutivo de la Federación de Fútbol el caso de Gerber. Con imágenes de Samuel Doño informó para laprensagrafica.com, Josué Lorenzana.